Música Y después de este tema, nos tomamos un pequeño descanso ¡Aquí está lo bonito con Barry! ¡Aquí está listo! Música 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 ¿De dónde se han hirguido? ¡De San Francisco! ¡De San Francisco! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Yeah! 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.